Valladolid, esa ciudad con gran cantidad de bares y espacios gastronómicos, o lo que es lo mismo, los llamados Vallalugares. En la ciudad tenemos una rica cultura gastronómica de este estilo, con sitios que se conocen o que a lo mejor no se conocen tanto, como este, este o este. Por ello, Tribuna estrena este domingo 8 de mayo una sección con 20 videoreportajes en la que los propios lectores de Tribuna podrán sugerirnos aquellos sitios que quieren que visitemos. Y es que a fin de cuentas, cualquiera puede conocer uno de estos lugares de Valladolid, los llamados Vallalugares. ¿Y usted, conoce alguno?